Vamos de vuelta con esto. Millones de electores en todo el país están en sus centros esperando para ejercer su derecho al voto todavía. Tienen hasta las 7 de la noche en una contienda entre Kamala Harris y Donald Trump que luce muy cerrada. Orián Brito tiene lo último, me acompaña en el estudio. Orián, muy buenas tardes. Hola, Yelenis, muy buenas tardes. 82 millones de estadounidenses ya han votado de manera anticipada. Hoy ambos candidatos insisten en el llamado a sus seguidores para que permanezcan en los centros y no dejen de participar en este proceso que de acuerdo con las encuestas luce muy reñido. Desde esta madrugada millones de estadounidenses han salido a las urnas electorales para ejercer su derecho al voto este 5 de noviembre. Los ojos del mundo están puestos en la reñida contienda entre Kamala Harris y Donald Trump. El exmandatario votó en horas del mediodía en Palm Beach tras aterrizar esta madrugada desde Michigan donde cerró su campaña. Junto a su esposa Melania dijo sentirse optimista. Me siento realmente muy confiado. He sentido que hoy hemos salido en gran ventaja y parece que los republicanos han aparecido en masa. El aspirante republicano cree que se ha hecho una gran campaña. Los periodistas le preguntaron si estaría dispuesto a reconocer una posible derrota a lo que respondió. Si pierdo una elección y si esa elección es justa, yo sería el primero a reconocerlo. Y creo que es bueno. Hasta ahora creo que ha sido justa. Creo que ha habido muchos casos judiciales. Ambas partes han contratado abogados. Miles de abogados están involucrados. El expresidente Trump cuestionó fallas que se han registrado en máquinas de votación en dos condados de Pensilvania. Un estado clave. A pesar de los problemas, cientos de electores están en los centros para ejercer su derecho. Ya más de 82 millones de estadounidenses votaron más de la mitad del total de votos de la elección de hace cuatro años. Un fenómeno que se ve impulsado en parte por votantes republicanos en estados claves que votaron por adelantado. En Carolina del Norte, hoy muchos llegaron bien temprano a sus centros electorales. Traté de mantenerme fiel a mis valores y de elegir candidatos que se alineen con ellos y que, en mi opinión, serían los más adecuados para el cargo de líder que se postulan, para los cargos a los que se postulan realmente. Kamala Harris se mantiene en Washington, D.C., haciendo llamadas a emisoras de radio e impulsando el voto de los demócratas. La aspirante demócrata pasó el último día de campaña en Pensilvania, un estado que podría definir quién gana la Casa Blanca. Tenemos que dedicarnos a conseguir gente que salga a votar. En las próximas horas acerquémonos a familiares, amigos, compañeros de clase, vecinos y compañeros de trabajo. Y mientras lo hacemos, seamos realmente fieles a lo que ha sido nuestra campaña desde el principio. Y en eso les digo, por favor, seamos intencionales en cuanto a construir comunidad. Seamos intencionales en cuanto a construir coaliciones. En las próximas horas se cerrarán los centros, sin embargo, ya se conoce un resultado. Y es el de la pequeña ciudad turística de New Hampshire, Dixville Notch, que tiene una tradición que se remonta a 1960, por ser la primera, en completar la votación en persona. Después de una entusiasta versión del acordeón del himno nacional, los seis votantes de la ciudad comenzaron a emitir sus votos. Y el resultado quedó igualado a tres votos entre Kamala Harris y Donald Trump. En este pueblo en 2020, Biden ganó con los seis votos. Por otra parte, en gran parte de la nación la jornada se vive con tranquilidad, salvo algunas falsas alarmas de bomba en Georgia. Y esta tarde, en Washington, D.C., arrestaron a un hombre que intentó ingresar al Capitolio con un soplete y una pistola de bengala. En nuestra emisión de las siete, en la cobertura especial, vamos a estar actualizando con ustedes la información de las tendencias y los primeros resultados que se emitan en diversos colegios electorales en toda la nación. Yelenis tiene más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!